¿Qué es la música irlandesa tradicional? ¿Qué es la música irlandesa tradicional? ¿Qué es la música irlandesa tradicional? Cada músico va diciendo un tono y entra con el tema que le parece mientras la armonía la acompaña. Aquí nos lleva a qué es una sesión. La sesión, digamos, que es el medio de transmisión tradicional por el cual se difunde la música irlandesa tradicional. Son encuentros informales en los pubs y en los bares donde se toca música tradicional irlandesa. Curiosamente, su origen no está en Irlanda, sino en Estados Unidos, a través de la inmigración, cuando los irlandeses se tuvieron que ir por la hambruna, la época de la hambruna de la patata, que le llamaban, ¿no? Se fueron todos a Estados Unidos y allí, en vez de reunirse en casa, que era como se hacía tradicionalmente, las reuniones familiares, como la familia muchas veces había quedado en Estados Unidos, pues se reunían la comunidad de pueblo irlandés que había en cada ciudad. En ciudades como Boston, etcétera, empezaron a quedar en los pubs del barrio, porque realmente no podían hacer una reunión familiar porque no había familia. Entonces, a partir de ahí luego, cuando ellos ya, digamos, que la economía mejoró y empezaron a repartirse los irlandeses por el mundo, se llevaron la sesión con ellos a todas partes. Y es el modo, por eso es un aspecto clave de la música tradicional, porque no solo es como se innova, sino donde se transmite la música y donde muchas veces también se compone. Las características generales del funcionamiento de una sesión nos dicen que el músico de mayor edad suele ser el que se dirige, el que dirige, pero es un cargo que en cualquier momento puede cambiar. O sea, en cualquier momento cualquiera de los otros músicos de la sesión puede ser el que empiece a dirigir diciendo un tono tras otro para ir enlazando unos temas tras otro haciendo los sets. Los músicos tocan para sí mismos, no para el público. Es decir, no es un concierto, igual que en una sesión no se paga a los músicos, ni admiten, por ejemplo, o sea, está muy mal visto que llegue alguien y les diga «Oye, me tocáis tal tema». No, en la sesión los músicos tocan para ellos. Es decir, o sea, bien claro que no es un concierto. Ya nos metemos, bueno, se fue extendiendo la música irlandesa por todas partes. A principios de los años 90 encontramos con que la música irlandesa empieza a llegar a través de la radio, etcétera. Se empieza a difundir con la aparición de grupos como los Chiistein, etcétera. Y entonces, bueno, pues aquí a principios de los 90 se formó el grupo Highland, que era un grupo de cuatro o cinco músicos que decidieron especializarse en música irlandesa aprendiendo por imitación de los grupos que escuchaban en la radio y las cintas y tal. Luego, paralelamente, a finales de los 90 apareció el grupo de los niños de los ojos rojos que metían fusión de música irlandesa con fusión con música extremeña, de los Balcanes, Gijón y un montón de cosas más. Y en un momento dado, a finales de los 90 y principios de los 2000, llegó desde Italia Luigi Giuliani, que es profesor de la universidad y violinista, y se trajo con él la sesión. O sea, después de que la sesión ha recorrido todo el planeta, resulta que un señor violinista de Italia nos trae la sesión a Cáceres. Bueno, conoció a los miembros de Highland, que por aquellos entonces quedaban en La Habana para ensayar, porque no había otro sitio, y empezaron a reunirse para tocar, en lo que se convirtió en una costumbre que sigue durando hoy en día, hace ya de estos 20 años, aunque sea un fenómeno muy poco conocido. Todos los viernes hay sesiones en Cáceres, ¿vale? Y a partir de ahí empezaron a surgir grupos, ¿vale? Como, por ejemplo, el 7 de Trébol, el Pelujanka, Novel Time, Fainema o Skat. Algunos de ellos siguen todavía, otros ya se han ido quedando atrás, ¿vale? Y, bueno, pues lo que hace que la música irlandesa esté muy presente en lo que es Cáceres ciudad. O sea, no solamente tenemos el AiriFlash, tenemos mucho más. Aquí tenemos algunas fotos en diferentes sitios. Pues la de arriba del todo es del AiriFlash de este año. Esta es del AiriFlash de hace cuatro años. Aquella es una sesión normal, hace unos años, cuando tocaban en el Kelly. Y esta es del WOMAS de este año, que también hacemos sesión por la calle, porque la sesión no solo está en los bares, también nos la llevamos allá donde vamos. Bueno, la sesión irlandesa en Cáceres. Bueno, actualmente cada viernes, a partir de las nueve, mañana quien quiera ir está invitado, porque la hay, por supuesto, como cada viernes. Se hace sesión en un Paz de Cáceres. El número de músicos varía de entre tres, cuatro hasta unos veinte, dependiendo de la época del año. Pues en Navidades viene la gente de fuera, en el AiriFlash vienen todos los músicos y pueden llegarse hasta treinta en una sesión, aunque parezca increíble. Treinta músicos tocando a la vez en un bar, metidos, sentados todos en la misma mesa. Es divertidísimo, yo se lo recomiendo a toda la gente. Y en vez de hablar, me gustaría ponerles un vídeo. Espero que cargue. Esos son los que has cargado. Bueno, están todos en internet. O sea, Cáceres AiriSession tiene página de YouTube. Y yo soy la que se encarga de documentar y colgar los vídeos en internet. Igual que tenemos una página en Facebook donde informamos a la gente de dónde y cuándo se hacen las sesiones. Bueno, si no carga, paso, porque no nos podemos entretener tampoco. Vale, ya vamos, yo vídeos tengo muchos, los puedo pasar todos si queréis. No sé por qué no hace nada. Vale. Bueno, me gustaría haberos puesto los vídeos porque se ven los instrumentos, que es lo más interesante. ¡Vamos! Lo voy a pasar un momento porque me gustaría presentarles un poco los instrumentos que hay. Curiosamente, el único que nos sale es el bodran, que es el pandero tradicional. Bueno, tenemos violines, tenemos eso que parece un acordeón pequeño, es una concertina, que es un instrumento tradicional de allí. Aquí, guitarra, buzuki, tenemos un banjo, ¿vale? Y luego aquí se ve un traverso irlandés, que es una flauta tradicional de allí. Y whistle, que también es la flauta de pico tradicional irlandesa. El peso de la sesión recae sobre los solistas, que suelen ser el violín, la flauta irlandesa. A veces también tenemos William Pipe, que es la gaita tradicional irlandesa, ¿vale? Que está en vez de soplada, la diferencia que tiene con las otras gaitas es que tiene aquí un fuelle y entonces el gaitero no tiene que dejarse los pulmones soplando. Bueno, la armonía, en cambio, la armonía y el ritmo es llevada por la guitarra, la mandola y el buzuki y el bodran simplemente hace ritmo, que es un pandero tradicional irlandés, que, o sea, se toca con un stick en vez de tocarlo con la mano y hacemos sonoridad por detrás cambiando la tensión de la piel con la mano, de manera que podemos sacarle diferentes sonidos. De hecho, los bodran se afinan, ¿vale? Bueno, el mecanismo de la sesión es la continuidad de temas. Cada solista trata de ligar un tema con el del solista anterior, siempre con conjunción afín de tono y ritmo, ¿vale? Y así se conforman los sets. ¿Un set cuánto suele durar? Pues depende de los temas que enlacen. Yo tengo grabados y documentados sets de hasta más de media hora. O sea, más de media hora los músicos tocando de seguido, enlazando un tema tras otro, tras otro, y a lo mejor empiezan por gigas y acaban tocando un reel. Y es que hay que verlo, porque por mucho que yo os lo cuente, si no, es que hay que verlo. Luego, toda esa tradición musical irlandesa que tenemos aquí, ya digo que hace más de 20 años que existe esto, llevó en 2004 a que Luigi Giuliani, digamos que iniciara el Airy Flash, del cual, como ya nos ha hablado Fernández Andá esta mañana, solamente me gustaría mencionar dos citas que se han hecho acerca del festival. Una que fue la cita de Giuliani en el año de su inauguración, ¿vale?, describiéndonos qué es un flag. Bueno, pues tiene connotaciones más amplias que las de un simple concierto, porque ya hemos dicho que las sesiones no son conciertos, puesto que forma parte de la identidad y la cultura del pueblo irlandés. El objetivo es fomentar la participación de los músicos, porque las sesiones son abiertas, o sea, las sesiones no son cerradas. Si tú eres músico y te saben los temas, te puedes apuntar sin ningún problema, ¿vale? Se hacen los talleres y las music sessions, precisamente porque el fin del Airy Flash es el intercambio musical y el crecimiento de lo que es el conocimiento musical y de, digamos también, el aprender a interpretar de los músicos, ¿vale? La música irlandesa, cuando tú ves una partitura, es una melodía simple, pero luego son canciones muy elaboradas, muy adornadas, pero eso lo hace el músico improvisando mientras toca. O sea, no es algo que esté estudiado. Él se aprende la melodía y luego la toca y cuando la está tocando es cuando adorna. Y luego, bueno, la descripción que hizo María Teresa Hidalgo del Flash del año pasado, bueno, ella lo denomina como que Cáceres se convierte en una embajada para la música irlandesa y ciertamente es así, porque realmente viene gente de todo el mundo a ver el Airy Flash, que por cierto también se hace en San Benedetto, en Italia, son las dos únicas sedes que tiene. Y, nada, me gustaría ponerles otro fragmento de un vídeo pequeño, si da tiempo, si rápido, pequeñito, pequeñito. Y esto sería el Airy Flash, pero visto desde otro punto de vista, este vídeo lo ha grabado uno de los músicos del Airy Flash, que es irlandés. Airy Flash Airy Flash Airy Flash Airy Flash Y se toca con un stick, ¿vale? Con un palo. A veces se hacen de diferentes materiales para sacarle diferentes sonidos y de diferentes tamaños. Y luego por detrás ella, aparte de sostener el pandero con la mano, va tocando con la mano izquierda para cambiarle el sonido al bodra. Bueno, esto es un pequeño resumen. Yo lo que recomiendo, porque esta charla se queda poco, ¿vale? La música irlandesa está siempre en Cáceres, todos los viernes hay sesión. Yo os invito a los que estén aquí, ¿vale? En los siete jardines, en invierno, en el rincón, en la plaza, en verano. Se come bien, se bebe bien y se disfruta mucho. Y, sobre todo, se puede bailar un montón. Yo os recomiendo que, por mucho que ellos cuentes, hay que vivirlo. ¿Vale? Y, pues, muchas gracias a todos por vuestra atención.